¿Qué tal queridos chelomaníacos? Como vosotros de nuevo, Salva, vuestro profe de chelo, de la gorra y la barba. Estamos en la última lección del primer curso elemental de violonchelo, así que bienvenidos. Con esto terminamos esta andadura que comenzó en el 2017 y vamos a pasar ya a los siguientes cursos. ¿Ahora qué? Los que estáis llegando a este final, los que estáis estudiando al día, los que lleváis las lecciones al día, ¿ahora qué? Pues no pasa nada, ahora os lo explico, pero antes quiero que me corroboréis que está todo funcionando correctamente. Así que por favor, escribidme en el chat si se escucha y se ve a la perfección antes de seguir y meterme en harina con la lección, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues mientras tanto, mientras me vais diciendo en el chat que todo va bien, me confirmáis que se escucha y que se ve de forma fluida y de forma correcta, me gustaría que os quedárais tranquilos porque bueno, pues ahora mismo lo que va a pasar en Chelo Maníacos es que vamos a pasar de este curso al segundo, pero el primer curso no acaba aquí. Ya sabéis que el primer curso vamos a seguir teniendo las clases presenciales del primer curso, lo vamos a tener perfectamente, vais a poder seguir trabajando, estas clases están grabadas, hay gente que está al día y que está llegando hoy, va a empezar a estudiar su última lección del curso y hay gente que está empezando, no pasa nada, pues la gente que está empezando tiene todo el curso por delante para irlo estudiando y si queréis tener un apoyo y queréis tener una referencia personal, ya sabéis, las clases presenciales las tenemos aquí, que aquí os las explico, ¿vale? Las clases presenciales pues son clases donde os juntáis todos conmigo de forma presencial con vuestro violonchero y os corrijo de forma personal durante dos horas de clase semanales, a veces más, y de vez en cuando pues os voy sacando de uno en uno y os voy diciendo exactamente, pues os voy explicando personalmente lo que tenéis que corregir, ejercicios para cada uno de vosotros. Así que las clases presenciales del curso 1 siguen, os podéis apuntar, ¿dónde? Pues muy fácil, a través de Patreon. En Patreon tenéis esas clases para poderos apuntar y ahora mismo el grupo de clases, como empezamos el curso 2, hay dos plazas porque es que son clases de grupos limitados. Entonces ahora mismo solo quedan dos plazas cuando empieza el mes, si vierais este vídeo y no hay plazas, esperad a que cambie el mes que normalmente la gente pasa al curso 2 y ya está. Si no lo veis es porque en principio los niveles de Patreon, tenéis el enlace en la caja de descripción del vídeo para poder apuntaros a estas lecciones, ¿vale? Entráis en Patreon y solo aparecen estos tres primeros niveles de patrocinio para apoyar el canal. Pues tenéis que desplegar más y entonces aparece este, clases presenciales curso 1. Y aquí podéis seguir todas las semanas estudiando conmigo. Que ya habéis terminado este curso, podéis pasar al curso 2. Y quiero que sepáis, os digo que como es la última lección en la que estamos ya trabajando, que es esta de aquí, os la voy a mostrar, vamos a verla. Aquí la tenemos, esta va a ser la lección, la lección número 11, ¿de acuerdo? Bueno, pues el que haya terminado, vamos a habilitar que haya una especie de prueba de examen para reconocer y capacitar a todos los que queráis dedicaros a la enseñanza del violonchelo para que podáis utilizar de forma reconocida. Ahora mismo lo está utilizando todo el mundo en escuelas y universidades, están utilizando lecciones y vídeos de celomaníacos. Pero yo además os voy a crear, estad atentos porque en próximos días publicaré el vídeo, una especie de prueba de capacitación, será gratuita para los que estáis en las clases presenciales, el que lo quiera hacer desde fuera, bueno, pues ahí en ese vídeo que publicaré con las características de esta capacitación, podréis ver cómo hay que hacerlo, en qué consiste, para que podáis estar reconocidos dentro del portal de celomaníacos.com, en esa escuela estaréis reconocidos, aparecerá vuestro nombre, como que sois profesores de violonchelo del nivel correspondiente para que podáis utilizar de forma oficial todos los materiales que yo voy a ir subiendo, todos los cursos, todos los complementos, los ejercicios adicionales, todo lo vais a poder utilizar como profesores reconocidos de celomaníacos. Así que si queréis, los que habéis cumplido ya este primer curso, estad atentos porque recibiréis vuestro diploma en casa y además estaréis reconocidos oficialmente en la web como, vuestro nombre y apellido, como profesores oficiales de celomaníacos. ¿De acuerdo? Y ahora, eso sí, antes hay que terminar este primer curso para que podamos ser reconocidos. Vamos con la lección. ¿Se está viendo todo? Pues estáis preguntando por aquí, Inma Brasco dice, examen, para el que quiera la capacitación, haré una prueba al final. ¿De acuerdo? Ya lo publicaré, los próximos días publicaré en qué consiste esa capacitación de cursos para yo asegurarme de que estáis perfectamente preparados para utilizar como profesores este material, que lo entendéis, porque luego cada profesor puede utilizar y sacarle partido a los vídeos que hay en celomaníacos, pero para utilizar mi método, con mis estrategias y todo lo que yo ofrezco, el profesor tiene que estar completamente imbuido en este método. Así que bueno, yo lo publicaré las próximas semanas, aparecerá, así que estad atentos. Mientras tanto, bueno, pues podéis ir pasando al segundo curso que empezamos a publicarlo esta semana que viene. Muy bien, ahora vamos a trabajar este ejercicio. Quería mostraros este ejercicio, ¿vale? Lo vamos a ver por aquí. Quiero que veáis, es un compendio de todo lo que hemos visto, es el final, es una lección preciosa. Entonces, yo quiero que realmente seáis capaces de disfrutar de esta lección, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil. Vamos a utilizar el acompañamiento, ¿vale? Que lo tenéis para descargar, y vamos a tocar con acompañamiento esta preciosa lección. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que mirar que está en sol menor. Habíamos hecho una escala antes, así que el SI y el MI están, como podéis ver, aquí el SI y el MI son bemoles. Por lo tanto, el MI aquí bemol, y el SI aquí bemol. En las cuerdas sólido, pues, MI con segundo dedo, y SI con tercer dedo. Salvo que en algún momento nos pongan algún B cuadro, o alguna cosa, que lo vamos a ver, y lo vamos a encontrar. Entonces, el sistema que vamos a aplicar para estudiar esto va a ser siempre con la nota pedal, nota pedal sol, ya lo sabéis, utilizamos la nota pedal, porque sin la nota pedal no vamos a ser capaces de afinar correctamente. Así que os la dejaré por ahí arriba, ¿vale? La nota pedal sol, rica en armónicos, para que podáis estudiar con ella. Y entonces, la siguiente cosa que vamos a trabajar va a ser la distribución del arco. Una vez tengamos las notas, la distribución del arco. Ya veréis por qué. Ahora os lo voy a explicar todo. Y finalmente, los matices. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar nota a nota, vamos a empezar por el primer compás. Vamos a ir poquito a poco, pero vamos a saludar por aquí a Adriana, Venus, Juan Carlos, Erika, qué maravilloso, Félix, Kiko, Rosy, Inma, que estáis por aquí. Es que estoy leyendo los comentarios que son bastante graciosos lo de Ignora este directo que puse el otro día. Mar, también está por aquí, Sergi, hombre, Sergi, qué tal. También tenemos a, a ver a quién más, Patricio, pues claro que sí, Ofelia, que no podía faltar. Muy bien, me gusta que estéis por aquí. Bueno, una era Inma Blasco, que está por aquí, la otra es Inés Busto, que también está. Tenemos a Alexis, a Ricardo Baeza, qué tal amigo. Me gustó mucho tu comentario el otro día en la orquesta, porque también seguimos, aunque terminemos el primer curso, seguimos con la orquesta Escuela de Chelomaníacos, a la que también os podéis apuntar en Patreon. Elia Rosales, que también está por aquí, Vicky, y José María Finez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a empezar amigos, os saludo a todos, y empezamos con un re al aire. Vamos a ver primero las notas, primer pentagrama. Mano en bloque, como siempre. Extensión para el Si bemol. Cuando hacemos la extensión, acordaos, no movemos el pulgar, porque si no, sería cambio de posición, no sería extensión, ¿vale? Extensión, Si bemol. Mano en bloque. Posición abierta, porque estamos tocando el bemol aquí, entonces hacemos el Sol, ¿vale? Estamos aquí, daos cuenta que estamos en todo momento con la posición abierta, Sol y Si bemol. Tenemos que acostumbrarnos a esta posición abierta, que es una posición muy común en el violonchelo. Vale, hasta aquí. Entonces, una vez lo tenemos, y estamos atentos a esta extensión, ya hemos llegado a este nivel del curso en el que las extensiones ya no son problema, seguimos trabajándolas, hay que estudiarlas. Si tuvierais algún problema, lo estudiamos haciendo Sol y Mi, que nos suene perfectamente afinado. Ponemos la nota y que suene perfectamente afinado. Y cuando ya tenemos este primer pentagrama afinado, vamos a ver lo de la distribución del arco. Mirad, aquí tenemos que hacer en todo momento pasar todo el arco en la blanca, empezamos en el primer compás, nos quedamos en esta zona para hacer las dos negras y ahora tenemos todo el arco, como nos hemos quedado en esa zona, ahora tenemos todo el arco para hacer el segundo compás, las blancas ligadas. Con sonido bonito. Porque si no, si lo hacemos mal, si no somos previsores, si hacemos esto, ahora solo tenemos medio arco, menos de medio arco para hacer eso. Y ahora tenemos sonido a fofo. Ya se nos ha quedado, se nos ha... Nos hemos quedado sin voz. Si fuéramos cantantes, nos hemos quedado sin aire. Entonces, todo el arco. Y ahora todo el arco. ¡Qué bonito queda! Siguiente, tercer compás, lo mismo, pasamos todo el arco. Y ahora todo el arco para las dos blancas ligadas. Y ahora vamos a hacer lo mismo en todas las notas. Es decir, en este compás, ¿de acuerdo? Y en este, lo que hacemos es, en esta pasamos todo el arco y estas dos negras las hacemos en la punta. Aquí pasamos todo el arco y estas dos negras las hacemos en el talón. ¿Vale? Vamos a hacerlo de nuevo. Y ahora aquí viene la complicación. Los que estáis en las clases presenciales conmigo os he hecho trabajar un golpe de arco con los ejercicios que os puse porque aquí nos va a venir muy bien para que estas dos negras estas son las difíciles estas negras son las que nos van a suponer un problema tienen que ser negras que pasen casi todo el arco para dejarnos margen para luego tocar estas de aquí todo el arco estas dos negras que sería como una blanca todo el arco para una negra y ahora las dos blancas juntas. ¿Qué ocurre si no prestamos atención a estos ejercicios y a la regla de los tres elementos? Pues que las negras nos van a sonar acentuadas nos va a sonar un cañonazo va a sonar así y no tiene que ser así ¿vale? entonces lo que tenemos que hacer lo que tenemos que intentar es que esa negra que queda suelta quitarle completamente la presión para usar todo el arco y que suene al mismo nivel como va a tener la regla de los tres elementos acordaos que es lo que hemos trabajado todo este curso como va a tener mucha velocidad porque tenemos que pasar todo el arco en una sola negra tenemos que quitarle presión porque le vamos a añadir velocidad restando presión y así mantenemos el mismo nivel el mismo volumen si no le quito presión lo que ocurre es esto porque le meto un cañonazo ¿vale? así que tenemos que hacer un piano suave que ocupe bueno un piano un medio fuerte que ocupe todo el arco ¿vale? voy a hacer ahora para que veáis la distribución de los arcos voy a hacer todo este pentagrama para que os fijéis en ello ¿vale? ¿os habéis dado cuenta? como yo procuro mantener el mismo nivel jugando con la presión con la regla de los tres elementos y siendo consciente de la distribución del arco que estoy haciendo luego a lo mejor no hace falta que usemos todo el arco porque como no es una lección muy fuerte pues a lo mejor no nos hace falta todo el arco pero como método de trabajo está bien que usemos todo el arco de punta a punta luego podemos estrechar un poco los márgenes y a lo mejor no llegar hasta la punta quedarnos más en el medio pues a lo mejor así veis ya no estoy usando todo el arco porque es un pero es un nivel más no es tan fuerte no es estridente entonces nos permite no usar todo el arco pero como ejercicio de trabajo sí que está bien para que nosotros aprendamos a distribuirlo vale tenemos que tratar de usarlo todo de acuerdo y ahora pasamos al siguiente pentagrama pero antes voy a leer por aquí que es lo que estáis contando vamos a ver vamos a ver Tete que está por aquí fantástico muy bien él le dice excelente maestro es usted gracias Dios le bendiga Dios os bendiga a vosotros que estáis por aquí siempre apoyando Héctor que dice que le gustó la charla Pilar Blasco también está por aquí hola que tal Ivani ya te echaba de menos te iba a poner falta Carla Quinto también ha aparecido en este ratito que hemos estado por aquí Vicky que tal como estamos me alegro mucho de verte Cheli también has aparecido muy bien muy bien me gusta y nada pues eso Sefzy que estáis hablando de Sefzy que lo estáis trabajando porque muchos de los que estáis aquí estáis en las clases presenciales se sigue viendo y se sigue escuchando todo perfectamente me lo confirmáis si lo podéis escribir en el chat un pulgar un ok vale porque es que estoy hoy estoy transmitiendo ahora que hemos mejorado el audio y el vídeo y todo estoy transmitiendo con una calidad superior y me está mandando YouTube unas advertencias de que cuidado que la configuración no es la óptima entonces no sé si a lo mejor yo que sé se puede trabar o algo de eso vamos a pasar al siguiente compás pero antes de eso le habéis dado todos likeazo likeazo esta última lección tenéis todo el primer curso ya publicado se mereció un like vamos a ponerle ahí unos likeazos bien bonitos entonces ahí vamos a soltar los likeazos y Venus Guerrero dice ¿Quiere al segundo curso? empieza esta semana esta semana empezamos con el segundo curso aunque las clases presenciales ya están desde el mes pasado ya están funcionando las clases presenciales ya estoy mandando ejercicios preparatorios para ese segundo curso y hay gente hay ahora mismo doce alumnos ya y eso que todavía no se ha lanzado ya sabéis que las plazas están limitadas a cuarenta y ocho alumnos por curso ¿vale? muy bien ahora vamos a tratar de pasar al segundo pentagrama ¿vale? vamos a avanzar y aquí lo tenemos fa natural porque habíamos hecho antes un fa sostenido entonces ahora fa natural y lo mismo aquí la distribución del arco va a ser todo el rato lo mismo la misma tónica ¿vale? y así tenemos todo el arco para hacer esas dos blancas y esto se repite ¿qué es lo que pasa amigos? ¿qué es lo que pasa cuando se repite? os pregunto en el chat mirad esto es fa fa la do 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 si y otra vez fa la do do si mis alumnos del curso presencial escriben en el chat ¿qué es lo que pasa cuando se repite algo exactamente igual? ¿qué es lo que hacemos? los músicos somos músicos somos intérpretes ¿qué es lo que hacemos? venga a ver quién a ver quién lo adivina a ver quién lo escribe ahí y lo adivina venga ¿adquirís el primero en escribirlo? ¿quién va a ser el primero? ¿quién va a ser el primero? a ver a ver un momento no me llega Inés ha sido la primera en ponerlo la segunda vez piano efectivamente muy bien Inés ahí te veo bueno Inés está acabando ya Inés está justo para hacer esta lección y pasar al segundo curso así que ella es una de las que empezó estudiando conmigo ha hecho todo el método conmigo y termina ahora conmigo para pasar al segundo curso qué maravilla Inés enhorabuena te felicito porque vaya trabajo más bueno haces y qué bien tocas ya que lo estás compartiendo ahí en el grupo de Facebook con todos nosotros bueno vamos a ponerlo vamos a a poner en práctica lo que ha dicho Inés me imagino que mira Venus Andrés Vitale Carla V muy bien más suave muy bien muy bien muy bien muy bien lo sabéis veo que todos lo tenéis muy claro entonces fijaos cómo queda y otra vez fuerte y entonces como esta parte es piano aquí os acordáis que hemos estudiado en las lecciones anteriores en una escala os explicaba y hablábamos no saltéis las escalas me corto circuito hacer las escalas también que son lecciones del curso en una de ellas hablaba de cómo hacer piano habéis aprendido cómo hacer piano correcto lleno rico en armónicos no un piano fofo absurdo plano no pianos que aunque sea un hilito de sonido que ese hilo de sonido esté rico en musicalidad os lo he enseñado en una lección anterior de este curso entonces vamos a usar eso que habíamos aprendido vamos a pasar menos arco es decir en estos dos compases solo vamos a utilizar medio arco en vez de hacer fa hasta hasta la punta y las dos negras en la punta vamos a hacer medio arco y aquí y luego ya estamos en el talón para volver fuerte en el sol vale venga vamos con ello voy a hacerlo todo esa doble repetición para bueno esa doble repetición es una redundancia una rebuznancia es una repetición entonces porque es doble si no no sería repetición venga vamos con ello agogo fuerte si natural posición cerrada fa sostenido el si con el segundo dedo vale y entonces aquí como estamos fuerte en estas dos en estos dos arcos que son negras pensamos que son blancas y pasamos todo el arco de acuerdo entonces aquí hacemos el sol nos quedamos en la punta todo el arco y ahora ya de acuerdo así sería como quedaría el 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 punto de de distribución de arcos vale con sus digitaciones voy a tocar todo este pentagrama para que lo veamos soy un friki muy bien entonces es que yo oigo sol menor y me voy a la melodía del del imperio o sea Star Wars no puedo evitarlo pero bueno ahora que hemos visto esto de arriba a abajo podría ser un un buen momento para tratar de escucharlo por completo entonces vamos a ver si puedo poner el audio por aquí vamos a ver si puedo poner el audio para que voy a intentar que escuchéis el por completo lo que sería la la lección vale vamos a escucharla con acompañamiento que la he grabado y entonces pues la voy a poner para que la escuchemos por completo tenéis que pensar que vamos a tener cuatro compases en el acompañamiento tenéis o sea perdón cuatro compases cuatro pulsos pam 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 para empezar a tocar y el bajo empieza después porque si os fijáis el bajo empieza en silencio entonces cuando perdón cuando nosotros empecemos vale tenéis que prestar atención que vamos a escuchar un dos tres cuatro tenemos que empezar a tocar y aquí no vamos a ir el acompañamiento va a estar callado porque tiene silencio pero si nosotros hacemos este compás al ritmo que estamos marcando en el en el metrónomo entonces vamos a llegar perfectos y el acompañamiento va a entrar justo cuando nosotros empezamos a hacer el sí así que vais a abrir el pulso dos tres cuatro pum empezará el bajo pero nosotros ya llevamos tocando un compás vale eso que lo sepáis que lo tengáis claro de acuerdo dice estaba justo veis alguno alguno más estaba pensando en la marcha imperial ya lo sabía yo que el final es muy muy marcha imperial John Williams parece que John Williams bebió de Sebastián Lee sin saberlo no la verdad es que no creo pero porque Sebastián Lee desgraciadamente por ser chelista no fue muy conocido si hubiera sido pianista habría sido como Liszt no es que tampoco quiero compararlos porque los pianistas tienen a Liszt muy idolatrado y además era un claro Liszt es Liszt pero es que Sebastián Lee también era muy bueno bueno vamos entonces lo que os decía vamos a escuchar eso que que os comentaba vamos a ver si lo puedo poner vale y quiero que prestéis atención a lo que os estaba diciendo de los cuatro los cuatro pulsos vale entonces lo vamos a poner por ejemplo por aquí vamos a ponerlo por aquí a ver aquí y entonces vamos a poner un segundito que lo vamos a poner aquí lo tenemos vamos a ver a ver si ya lo tenemos listo y preparado si lo tenemos preparado pues ala vamos a verlo lo tenemos aquí lo ponemos en grande y lo escuchamos vale listos allá que va no sé si se escucha ah no no se escucha esperad esperad que es que le tengo que quitar el sonido un momentito le tenía que quitar el sonido vamos a escucharlo ahí ahora vale esto es un poco corto de pedico la verdad lo de manejar el ratón desde aquí no se escucha no se escucha Gracias por ver el video. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es Sebastián Lee! ¡Cómo me gusta! ¡Ay! Es que es especial. Por eso en el segundo curso ahora vamos a seguir con Sebastián Lee con lecciones, unas lecciones maravillosas. ¡Os van a encantar! Muy bien, pues ahora que lo hemos visto y que lo hemos escuchado, quiero que prestéis atención a precisamente el acompañamiento. El acompañamiento nos va a ir haciendo ese colchoncillo y nos va a apoyar. Cuando tenemos, por ejemplo, que hacer el piano, por ejemplo, pues el acompañamiento va a bajar. Ya lo veréis que el piano, o sea, el acompañamiento de pronto se pone piano para que nosotros nos sintamos muy cómodos en todo momento tocando. O sea, el acompañamiento juega con nosotros. Es cómplice, como hablábamos en la orquesta escuela. ¡Cómplices! ¿De acuerdo? Y ahora tenemos también que prestar atención a algunas cosillas. Del mismo modo que jugamos con la dinámica, también podemos jugar con la armonía. Y esos son conceptos que hemos empezado a hablar no hace mucho. Entonces me gustaría que vierais que hay algunas cositas que hay que marcar. Por ejemplo, cuando llegamos al Fa sostenido, ¿vale? Cuando llegamos a este Fa sostenido, sería interesante, nosotros no vibramos, yo lo marcaría vibrando, que haría así. Pero nosotros podemos hacer un poco de presión. Porque el Fa es natural y estamos indicando que estamos haciendo, hay una sensible, ¿vale? Estamos haciendo, estamos cambiando el, 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 un poquito la escala, el modo de la escala. Entonces tenemos que... Y luego volvemos a marcar que volvemos a la escala normal. Que viene el Fa natural, este Fa sostenido, ¿vale? Y su posterior Fa natural, los marcamos. Los voy a tocar los dos, hacemos... Cuando hacemos el Sol... Y viene un Si natural, estamos haciendo un cambio de armonía, una modulación leve. Y ya volvemos al... Entonces, ese Si, que se note, que... ¡Eh! Que aquí hacemos un giro armónico. Todo el mundo se espera que suenen... Y no, suena de pronto... Entonces, como estamos metiendo, estamos pasando, estamos haciendo un... Como si hiciéramos una especie de Sol mayor, ¿vale? Una cosa rara, al meter la tercera... Sol mayor, cuando en realidad la lección es Sol menor. ¿Vale? Entonces... Ahora que tenemos esto claro, ya simplemente es coordinarlo con el acompañamiento. ¿Vale? El... El... Hacer esos acentos y... Y tener en cuenta... Por lo que estamos haciendo. ¡Uy! Que Vicky ha puesto por aquí un... Un... Vamos a mostrarlo, que ha puesto ahí una especie de iconito. ¡Me gusta! ¡Me gusta, Vicky! Muchas gracias, que dice hermoso. Esa hermosa lección, sí, sí, es muy bonita. La verdad es que... Todas las de Sebastiali son muy bonitas. Y sus escalas también. Hacedme las escalas. Si no, no me aprendéis. No hago camino de vosotros. ¿Vale? Entonces... Eh... Pues nada. El... El... La lección con esto la tendríamos. Vamos a escucharla si queréis una vez más. La... La vamos a... A... Quiero que os prestéis atención a todos esos matices. Y ya con eso... Eh... La damos por finalizada. Y finalizada el curso. ¿Vale? Vamos con ello. Se pone en negro. Preparados. Listos. Y cataplas. ¿Vale? ¡Vale? ¿Vale? Amén. Muy bien, pues ahí lo tenemos, así que así quedó. 35 likes nada más, o sea, 35 likes con esta pedazo de lección de Sebastián Lí, pobrecito Sebastián Lí. Y vamos a darle likes, vamos a llegar por lo menos a los 50, yo sé que es lunes y que no es fin de semana, estamos menos, pero vamos a intentar llegar por lo menos a los 50 likes antes de que acabe el directo. Vale, pues dicho esto, amigos, ya lo que nos queda es repasar conceptos, poner en práctica en esta lección todo lo que habíamos aprendido, todo lo que conocemos, todo lo que os he enseñado, porque hemos terminado el curso. Todo lo que habéis ganado durante este tiempo es control del sonido. Ya no se os rompe el sonido. Limpieza del sonido, ya no se os mezclan las cuerdas. Hemos ganado colocación de la mano afinada, la mano en bloque. Eso es lo que habéis ganado este curso, mano en bloque, tenemos la mano en bloque. Además, hemos aprendido a hacer las extensiones para poder tener la posición cerrada o la posición abierta. Eso también lo hemos entendido. Hemos aprendido a manejar nuestro codo y nuestro brazo para que los dedos caigan perpendiculares y que no se rocen unas cuerdas con otras y nos permitan tocar limpiamente. Si bajamos el codo, el dedo roza la cuerda y cuando quiero tocar el la al aire, no sonaría bien. Entonces no nos valdría. Hemos aprendido también eso, que era muy importante. Eso no lo perdáis de vista, nunca lo de el codo. Eso lo tenemos que tener muy presente. Hemos aprendido a no tensar, a coordinar. Hemos aprendido a coordinar. No agarrotar, sino tener agilidad y velocidad y coordinar con el arco para que nos suenen las notas. Que no se nos crucen, que vaya todo perfectamente clavado. Hemos aprendido también cómo llevar el arco y empezar a soltar las manos para que no vayamos... Hemos aprendido a soltar. Todos hemos aprendido este primer curso. Hemos aprendido mucho. Hemos aprendido también nociones de higiene postural, de cómo quitar lobos, de... Bueno, hemos hecho un gran camino. Pero es solo el inicio. Nada más. El inicio de la gran aventura de ser chelistas que nos queda por delante y que empezamos con el segundo curso. Así que, cuando hayáis terminado este primero, os espero allí, que os seguiré enseñando con todo mi cariño y con todos los conocimientos que tengo y que los pongo a vuestra disposición sin guardarme nada en la manga. Ya sabéis que podéis apoyar el canal en Patreon. Sin vuestro patrocinio, esto sería imposible. Pero gracias a vuestro patrocinio, Chelomaníacos es una escuela real de violonchelo online. Y además, a cambio de vuestro patrocinio, dependiendo del nivel que patrocinéis, tenéis a cambio siempre recompensas. Porque yo no simplemente me conformo con poneros las lecciones en YouTube y que vosotros me apoyéis patrocinando. Es que si además me patrocináis, os doy más cosas. ¿Y qué os doy? La orquesta escuela, las clases presenciales, y bueno, partituras, ejercicios, acompañamientos, audios, mis arcos, mis digitaciones, mi biblioteca personal. Todo eso os lo comparto a través de Patreon porque estoy infinitamente agradecido. Sin vosotros, esto no sería posible. Así que toda mi ilusión de enseñar y de compartir, vosotros la hacéis realidad con vuestro apoyo. Seguid por favor ahí, apoyadlo, y no tenemos límite. El límite, vamos, es el infinito, hasta donde lleguemos. Porque es nuestra ilusión la que manda. ¿Vale? Muy bien. Así que, a ver por aquí qué dice, Erika Bioti dice, pero qué maravilla, y cuando yo toco suena como si estuviese matando un gatito. Pero porque al principio yo también sonaba así de mal. Yo al principio era horroroso. Me acuerdo los primeros, mis primeras notas con el violonchelo. Yo me quería ir a jugar al fútbol con mis amigos. Yo no quería tocar esto. Este cacharro que sonaba como un moscardón agónico. No. Y poco a poco, pues mi padre me dijo, no, no, tú practica. Y al final, pues va saliendo y cada vez suena más bonito. Y de pronto, hay un día que haces clic y ya todo cambia. Pero aquí lo estáis viendo. Los que estáis ya progresando, que estáis casi terminando el curso 1, se lo podéis decir a nuestra amiga Erika. Le podéis comentar que realmente cada vez suena mejor, más bonito, más limpio, con más calidad. Y además, lo más importante, desde el principio con Chelomaníaco siempre vas a estar haciendo música porque desde el principio os enseño a hacer música, a ser intérpretes, a poner musicalidad en lo que estéis tocando. Da igual que no vibremos, da igual que todavía tengamos las cuerdas de fábrica, da lo mismo. Ya se puede hacer música y lo hacemos. Así que está genial. Muy bien. Dice Vicky, dice, a mí me suena perfecto, pero a veces chilla. Cuando chilla, puede ser dos cosas. Primero, que la cuerda esté ya pasada o que sea una cuerda muy mala. Y segundo, que se nos rompa la regla de los tres elementos. Cuando se nos rompe la regla de los tres elementos, se nos rompe el sonido. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice Vanny, dice, Salva, ¿descansas alguna vez? Sí, pero ya os lo he dicho, yo no duermo, doy parpadeos largos. Ya está, y ese es el secreto. Ya lo he dicho en otros vídeos. Si yo me encontraré una lámpara, de esa que frotas y te sale un genio que te concede tres deseos, yo le pediría a uno que los días tuvieran 48 horas. Y con eso ya me hacía yo realidad todos los demás deseos. Todos los deseos del mundo con días de 48 horas ya me los procuro yo. Lo que me falta en el día son horas. Pero sí, hombre, hay que descansar, hay que descansar un poco. Que lección dormida, lección aprendida. Y esto no es una leyenda urbana. Es real. Si estudiáis psicología, psicopedagogía, sabréis que por el proceso que hace, que ejerce el cerebro, cuando duerme, todo lo que practicamos y todo lo que estudiamos, cuando lo descansamos, el cerebro lo ordena y lo guarda a largo plazo. Mientras que si no descansamos lo que vamos aprendiendo, si metemos demasiada información a lo loco, al final se nos pierde. El famoso efecto de, te pasas toda la noche estudiando antes del examen, haces el examen y cuando sales del examen prácticamente ya no te acuerdas de nada de lo que habías estudiado. Bueno, pues eso con el chelo pasa igual, pasa parecido. ¿Vale? Muy bien. A ver qué más. Dice, para tocarla en tercera y cuarta posición la administración del arco es igual y al final del re al si me sale medio glisando. ¿Está mal? No, los glisandoses están bien, pero esta lección no es para hacerla en diferentes posiciones. Esta es para hacerla solo en primera posición. Hay más lecciones para hacerlas en otras posiciones. Pero si la quieres hacer, pues evidentemente ya los que lo conocéis ya lo podéis hacer. La distribución del arco es la misma. Lo que pasa es que ya sabes que a medida que subimos de posiciones, y esto no es del primer curso, pero que lo sepáis, a medida que subimos las posiciones, el arco también se acerca un poquito más hacia el puente. Lo explicaré en el segundo curso el por qué. Porque ya sabéis que siempre digo que lo que no se entiende o se comprende es imposible de dominar. Os explicaré por qué cada vez nos acercamos más hacia el puente. Tiene un sentido físico y real. ¿Vale? Entonces, pero vamos, tú puedes hacer lo que quieras. Por ejemplo, puedes hacer... Entonces, si tú dos miras las posiciones, con estas lecciones puedes hacer magia. Puedes hacer magia. Lo que se te antoje. ¿Vale? Muy bien. A ver qué más. Esperanza dice, hola grupo, me conecto un momento para solicitaros a todos y todas los que habéis completado el primer curso. Un orgullo. Pues la verdad es que sí. Hay unos cuantos. Pero hay otros que están empezando. No pasa nada. ¿Vale? Amaro, que dice, ahora salvo una pregunta. Estaba estudiando Suzuki y me apareció arriba el del pentagrama con moto. ¿Cómo lo interpreto? Significa con moto, significa con movimiento. ¿Vale? Que no sea estático. Que sea ágil. Andante con moto, pues andante... con alegría. Que no se quede un andante... Lo contrario, con moto sería pesante. ¿Vale? Que te ponen pesante. O manontropo, que es no mucho. ¿Vale? Pero si te ponen con moto no hay que ponerse el casco ni nada de eso. Hay que tocar con alegría. Un poquito más ágil. Sin convertir un andante en un alegro o un alegro en un presto. Significa que si ponen un alegro con moto, pues es un alegro muy alegro. Sin llegar a presto, pero alegro. ¿Vale? Así que... Dice Carla Quinto, dice, Salva, ¿soy yo o se parece un poco a Rombers? Es que son de la misma época. Rombers y Sebastián Lee están ahí, son del mismo periodo y entonces componen muy en ese estilo. Muy estilo... Pues eso. Romántico. Están en pleno romanticismo y... Y ahí andan. Dice Vicky, dice, Profe, quiero aprender vibrato. Si sigues mi metodología que llevo enseñando a alumnos desde hace... ¡Muchos años! Más de 20. Y muchos de ellos son profesionales que a día de hoy trabajan en orquestas, en conservatorios y viven de la música. Sigue, por favor, mi consejo. No vibres hasta tener dominadas las cuatro primeras posiciones. Y eso ocurre en el cuarto curso. A partir del cuarto curso es cuando se vibra. Antes, ¿qué es lo que ocurre vibrando antes? Que vibras mal, atrasas completamente tu avance, te estancas, corres peligro de adquirir vicios que jamás puedas superar y te has fastidiado para siempre tu forma de tocar como chelista es demasiado arriesgado y en el mejor de los casos, si no te destrozas técnicamente, en el mejor de los casos lo que ocurre es que lo que ibas a hacer en un año vas a tratar a tardar 10 y no es mentira, no es broma, 10. Pasas de un año a 10 por culpa del maldito vibrato que lo estás haciendo y te está entorpeciendo la memoria muscular, la afinación, el control acústico, en todo momento hace que tu hora de estudio no valga ni 10 minutos. Mientras que otra persona no vibra todavía, tú te sientes ya como más chelista porque ya has empezado a vibrar, todo te suena mal, todo te suena desafinado, no aciertas ni un solo cambio de posición, el vibrato te sale feo, pero bueno, dices, va, pero voy vibrando y pasan y pasan los años y tu compañero que todavía no vibraba va afinando, va afinando, va afinando y de pronto se pone a vibrar y en un mes está vibrando mejor que tú y ya toca todo afinado y toca todo bien y tú te sigues quedando en ese vibrato que probablemente como te has expuesto a vibrar ahora no eres capaz de dejar de vibrar sino que siempre que tocas empiezas a vibrar y se te mueve la mano, es decir, has encasillado el vibrato y ya eres irrecuperable no caigáis en eso por favor esto que os digo es fundamental normalmente nadie lo dice nadie os lo cuenta esto yo no lo he visto esto os lo dicen los profesores cuando estudiáis con ellos en un conservatorio en una escuela oficial en una universidad os lo dicen ahí pero esto no te lo encuentras en internet en internet tienes tutoriales de cómo vibrar pero nadie te dice yo te digo cuando tienes que vibrar no vibres antes porque te fastidias como chedista pues yo os lo digo yo os lo digo porque es cierto los mayores errores se cometen en los autodidactas o la gente que no sigue un plan de estudios por vibrar demasiado pronto es comprensible que queramos vibrar porque es lo más bonito del chelo es algo totalmente humano natural y dice mucho de nosotros porque somos apasionados y enamorados del violonchelo y evidentemente su vibrato es una de las características que lo hace tan bonito pero hay que esperar hay que esperar del mismo modo que no podemos empezar a hacer ricoche staccato volante ni nada de eso no podemos empezar a hacer vibrato porque nos fastidiaremos la técnica ¿vale? por aquí voy a leeros dice Félix profe no descansa nada pero como él lo dijo eso es ser un verdadero chelomaníaco bueno descanso sí descanso vamos a ver qué más tenemos a Maro ya lo había contestado a Vicky también y Patricia gracias profe por esta última lección bellísima como todas las lecciones de Sebastián Lía así es lo de Rombe ya lo había contestado Tere dice en posición alta mejor hombre claro cuando puedes cambiar pues queda más bonito porque puedes vibrar Carla Quinto dice oh súper es que claro si tocamos las lecciones conociendo las otras posiciones y vibrando pues claro queda mucho mejor Andrés Vitale dice profe yo compuse una pieza estilo Lee se llama El Salvador en tu honor te la mandé por mail escúchala cierto es verdad la vamos a ver en las clases presenciales no se me ha olvidado no se me ha olvidado cierto muy cierto si está bien a lo mejor la podemos estudiar como obra final de curso de este primer curso lo voy a plantear muy bien muy bien muy bien Andrés me gusta muchos de vosotros estáis contribuyendo a crear chelomaníacos porque la obra por ejemplo que he publicado en Phantom Chelo la última que he publicado de que estamos trabajando en las clases presenciales esa que es a dobles cuerdas fue un consejo de Mauricio que nos la hizo conocer nos la hizo llegar y yo hice el arreglo para un chelo solo o sea que vosotros estáis ahí contribuyendo sois parte de chelomaníacos esto no es solo cosa mía porque además ¿a dónde iba yo con una cámara y un chelo? a ningún lado si no estuvierais ahí vosotros viendo y apoyando no tendría ningún sentido dice Tony que va a comenzar la lección 1 de este curso ¿necesitas el metrónomo? sí aquí se trabaja ya lo verás te iré diciendo exactamente cómo se trabaja trabajamos con nota pedal y con metrónomo primero con nota pedal y luego con metrónomo así que fundamental que sigas todas las indicaciones del curso ¿de acuerdo? Félix dice así es tienes razón profe por eso yo no me apresuro voy paso a paso lento pero seguro es que en realidad no es paso lento es que eso es que el chelo se cocina a fuego lento pero es la forma más rápida de aprender el chelo vibrar y querer correr es estar siempre tocando mal el cocinarnos la música la técnica a fuego lento hace que tengamos el mejor al final de los sonidos de los matices de la capacidad de demostrar con nuestro chelo lo que nosotros queremos hacer porque todos en vuestra cabeza seguro que tenéis preciosas melodías que no os salen porque hay un impedimento hay una barrera que es la técnica y si hacéis caso a lo que yo os digo esa barrera la vamos bajando hasta que desaparece y entonces ya hacéis con el chelo lo que os da la gana y ya va en cada uno su creatividad su musicalidad su sensibilidad ya la ponemos cada uno con su sonido particular hay quien vibra un poquito más nervioso un poquito más tranquilo pero todos tenemos un vibrato si estudiáis con mi método todos tenemos un vibrato que podemos usar o cuando digo que vibramos más nervioso pues que en un mismo pasaje se puede vibrar más tranquilo o más nervioso por ejemplo yo puedo hacer esto tranquilito o puedo hacerlo agitado es un menor es una tonalidad menor pero agitada hay como sufrimiento aquí lo veis ¿no? es así como más sufrido otra persona otro intérprete que sabe vibrar y puede vibrar decide que esta es una lección melancólica esta melodía es melancólica no es agitada es melancólica no es agitada no es agitada no es agitada acabo de hacer la misma obra como intérprete de dos formas muy distintas así que como veis en el momento que yo os voy a enseñar a hacer esto conmigo vais a aprender a hacer esto yo os estoy enseñando desde el primer curso hasta el último os estoy enseñando así que hacedme caso hacedme caso y llegaréis a esto si no pues haremos un batiburrillo ahí de medio toco todo pero lo toco siempre mal y entonces pues ahí ya no avanzamos ¿vale? dice Héctor dice es verdad nos estamos graduando tres meses madre mía lo de la graduación de chelo maníaco la verdad es que es interesante porque me hace mucha ilusión el poder compartir mi metodología que he creado no solo compartir el tocar el chelo sino también compartir la metodología y sentir que dejo un legado el legado de el método que yo fui construyendo bebiendo de fuentes de profesores que tuve todos los profesores me enseñaron los profesores buenos me enseñaron cosas que fui combinando para enseñar y los profesores malos me enseñaron lo que no tengo que hacer nunca para no fastidiar a los alumnos entonces todos los profesores me han enseñado mucho y han creado este método mío de chelo maníacos que me gustaría hacerlo extensible a todo aquel que quiera ser también que tenga pasión por la pedagogía por la enseñanza y quiera tomar mi testigo porque yo un día me marcharé y cuando me haya marchado si ese testigo lo habéis tomado unos cuantos y seguís enseñando y evolucionando este método porque este método no es perfecto así que cada uno lo podrá mejorar le podrá poner su granito de arena le podrá añadir y bueno pues yo que sé como un árbol un árbol que va creciendo y va desarrollando ramas pues ahí está ahí estamos entonces de momento está el tronco y me gustaría me hace mucha ilusión el poder el poder extender chelo maníacos en la metodología por todo el mundo y además como va a quedar todo el material audiovisual va a quedar permanente luego pues vosotros a lo mejor un día lo podéis mejorar un día decidís ahora que yo ya soy un profesor formado de chelo maníacos voy a hacer un método audiovisual voy a hacer mi propio método partiendo de chelo maníacos con la metodología que tengo pero añadiéndole mi granito de arena wow que maravilla o sea no nos parece increíble es alucinante es alucinante lo que lo que puede generar por eso me encanta la enseñanza porque lo que haces para ti desaparece contigo pero lo que haces para los demás pervive para siempre suena a lo mejor un poco creidillo pero es que es cierto yo lo hago sin ninguna ínfula de protagonismo porque una vez te vas te has ido pero sí que con la ilusión de sentir que mi paso por aquí deja huella no por reconocimiento no por vanidad no por sino por por darle sentido al paso al tiempo que se nos ha dado y los profesores tenemos un privilegio en eso los que sois profesores que sé que hay algunos aquí os dedicáis a la enseñanza tenéis un gran privilegio haciendo esto así que bueno es la última lección de este curso yo estoy un poco místico pero os estoy abriendo mi corazón y mi sentir de por qué chelomaníacos y cómo va cómo funciona por qué es generoso por qué es altruista por qué es yo regalo y vosotros apoyáis y nos sustentamos unos a otros porque estamos en el siglo XXI porque somos pioneros somos modernos no somos obtusos porque entendemos que lo que está vivo evoluciona solo lo que está muerto permanece estático y la música el chelo tiene que estar vivo no lo podemos dejar anclado en conservatorios apolillados enseñanzas a la antigua usanza y metodología de hace dos siglos no podemos dejarlo ahí en fin bueno 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 pues con todo esto que os he contado yo creo que ya hemos ido terminando por cierto creo que voy a abrir un nuevo una nueva etapa de chelomaníacos también por aquí por youtube porque con esto de la pandemia me han llegado que hay gente que bueno pues lo pasa mal está en soledad y vamos a abrir unos directos nocturnos no de chelo porque por la noche yo no puedo tocar el chelo para hablar somos una comunidad que hemos creado una comunidad fantástica maravillosa y pues si queréis hacemos unos directos para hablar de lo que sea para compartir el rato alguien lo dijo Mar creo que fue Mar quien me compartió el nombre así que me ha gustado cheliloquios cheliloquios nocturnos así que yo creo que vamos a hacer algún cheliloque nocturno para que nadie en esto del confinamiento de la pandemia de la emergencia que tenemos ahora mismo sanitaria se sienta solo ni se sienta triste por lo menos nos vamos a acompañar y vamos a poner nuestro granito de arena todos aquellos que estamos apasionados por este instrumento y por lo que nos gusta y eso pues lo voy a hacer voy a compartir mi tiempo con vosotros y el que quiera pasarse que se pase y disfrutamos de ratitos de charla amena de compañía de reflexiones y de bueno por lo que estamos haciendo ahora que no paro de hablar a mi me dais un micrófono y no tengo fin y bueno a lo mejor incluso puedo hacer que por por youtube podamos entrar varios a hablar a través de zoom podemos entrar varios y hacer charlas en las que aparecemos varios y puede estar muy bien aquel que se anime el que quiera charlar conmigo en directo pues lo puede hacer no sé lo estoy pensando lo estoy pensando así que que bueno y también voy a poner que voy a activar a partir del mes que viene que os podéis hacer miembros del canal como es miembros del canal pues que podáis patrocinarlo desde youtube con una pequeña suscripción mensual simbólica que podéis estar ahí y podéis apoyar sin patreon ni nada directamente en youtube el que quiera apoyar el canal los directos las charlas los cheliloquios pues que que lo podéis hacer porque ya sabéis si no es por vosotros esto no saldría adelante muy bien bueno que estáis por aquí escribiendo si señor Tere dice salvo dejas una gran huella yo quiero sacarme un título de tu escuela y transmitirla que bonito que bonito que emoción Tere ya me está ya me estoy emocionando o sea no sé cuántos querrán tomar el testigo pero ya estás tú ya con eso me siento sonrisa de oreja a oreja de verdad qué felicidad ya ahí leyéndolo qué maravilla Félix dice claro ahí estaré Ceci dice qué lindo cheliloquios y cheloquitos Carla dice excelente me encanta genial la idea dice Inés muy bien a Ricardo también le parece le encanta la idea y Félix también está de acuerdo muy bien y Cintia que dice yo quiero hablar contigo México presente pues aquí estaremos por supuesto aquí estaremos y ya os contaré o haré imagino haré un directo de esto de no entres porque hacemos pruebas y haré un directo para ver si podemos hablar por Zoom y que entréis en YouTube directamente para que o sea podéis hablar conmigo y el resto de la gente también lo vea es decir que podemos estar cuatro o cinco o seis personas a la vez hablando en YouTube y están los del chat escribiendo los que queráis entrar a la videoconferencia hablando y todos viéndolo por YouTube esa es la idea así que cheliloquios cheliloquios nocturnos qué bonito muy bien pues hemos llegado al final de este curso hablando de filosofía de enseñanza de proyectos del futuro de la alegría que hace estar con todos vosotros y del gran apoyo que estáis dando y que estáis creando con ese apoyo esta escuela que la hacéis crecer a mí me hacéis crecer además cada vez más la ilusión la alegría y la energía para poner aquí ya le estoy cada vez poniendo más energía a esto y es un es como un espejo donde cuanto más das más refleja y es maravilloso así que espero hacer eso espero que vosotros a medida que más dais más os refleje porque vosotros me estáis reflejando cada vez más más os doy más me reflejáis sois geniales quiero estar a la altura quiero estar a vuestra altura quiero ser digno de vosotros de vuestra ilusión de vuestra pasión por el chelo de vuestro apoyo de todo todos tenemos nuestros problemas todos tenemos nuestra vida todos tenemos nuestras dificultades y sin embargo elegimos estar ahí muy bien pues Camilo Cajamarca dice Cheliloquios Podcast dice Ima Brasco dice que estaba con mi mami dándole la cena y acostándola y no podía escribir ah y que dices Salva tú serás eterno bueno espero que no que algún día habrá que descansar no pero lo que sí que espero que sea eterno es el el legado el pues eso el trabajo que queda que haga pozo y se perpetúe en el tiempo muy bien hasta que yo que sé hasta que los servidores de Youtube desaparezcan pero en ese caso da igual porque si ya sois muchos los chelomaníacos que tenéis en la metodología ya nos dará igual la tecnología muy bien pues nada amigos yo creo que me voy a despedir ya para estar preparados porque en cualquier momento pop salta un directo de ignora este directo que será el el primer cheliloquio nocturno de prueba pues va a ser de prueba vamos a estar haciendo pruebas y a ver que nos sale bueno pues nada amigos cuidaos mucho se han visto bien en todo momento porque ha aumentado la resolución del vídeo para que como dijo Inés el otro día en el directo se me vean los pelos crecer entonces como he aumentado mucho la resolución no sé si se habrá habrá habido algún problema vale vosotros me diréis bueno pues ya está dice Tere que los gatos se apuntan a los cheliloquios fantástico yo los tres míos yo creo que los cheliloquios les van a gustar porque cuando toco el chelo salen huyendo pero pero cuando hablo por lo menos están ahí ya veremos como hacemos esos cheliloquios y cuento con vosotros 52 likes 52 me gusta hemos también cumplido el el objetivo de superar los 50 likes sois geniales así que Jorge Pro que tal como estamos un saludo ya nos estamos despidiendo pero esto queda grabado así que como queda grabado queda para siempre la última clase del curso dejo el arco por aquí os mando un abrazo sinfónico enorme enhorabuena a los que terminéis el curso estad atentos para la capacitación los que hayáis completado el primer curso que lo anunciaré y nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente directo en la siguiente clase presencial en el siguiente ensayo de la orquesta escuela o en el siguiente cheliloquio me encanta en fin cuidaos mucho vale y Héctor lo he dicho cuando empezamos a vibrar cuando dominemos las cuatro primeras posiciones no antes vale que si no no hay metodología chelomanía que hay vale cuidaos mucho amigos si os quiere de verdad voy a tratar de cerrar esto de forma digna como hago siempre tengo que darle dos botones al primero y al segundo ahora si terminamos pero esta vez no me voy a poner bizco vale venga hasta luego vamos a ver